Buenas noches, me dirijo a todo el pueblo de Zaspeña, de la ciudad de Zaspeña. Estoy acá, soy la mamá de Lucas Braylon Romero, a quien unos asesinos arrebataron a mi hijo. Pido a la ciudadanía de Zaspeña que me acompañe para desear a justicia, que esto no quede impune, que la vida de mi hijo tenga los delincuentes su condena. Pido el acompañamiento de la ciudadanía para el viernes frente al juzgado a las 10 de la mañana. Aquellos que fueron amigos, conocidos de mi hijo, por favor les pido que me acompañen. Soy mamá y no quisiera que otra mamá pase por el dolor que estoy pasando yo. Nada más.